Vamos a hacer esto, güey. Si no te lo sacabas, Mike, güey, el comentario con el reto, güey, con más likes, eso es lo que vas a hacer en el siguiente video, aquí en la izquierda. Ah, no, man. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Acepto, güey, pero le voy a pedir un favor a los seguidores, güey. No sean tan malos. Pásense de lanza, amigo. Sobre, sobre. Mano, mano. Ahí está la mano. Como siempre, como siempre, bien acompañado ahí por mis compitas. Me gusta, me gusta grabar con mis compas. Gracias, amigos. Gracias a los que están ahí por apoyarme. Pero bueno, amigos, ¿dónde estamos en este momento? Bueno, pues para los que no me conocen, estoy en Hermosillo, Sonora. Digo, de aquí soy. Amigos, hoy nos vamos a reencontrar con una comida que ya habíamos probado en este canal y que ustedes ya conocen de mi parte también, que son las salchipapas. Mis compas no han probado las salchipapas, entonces tenemos que enseñárselas. ¡Esele! Saludos, saludos a ese carrito. Se veía una familia muy chida. Y te preguntarás, ¿qué son las salchipapas? No sé por qué te preguntarías eso, la verdad. Bien, nomás, ¿con qué compitas? Estamos por acá. Compa, Mike, ¿cómo andas, morro? Todo bien, güey. ¿Al 100 y tú qué pedo? ¿Al 100 o no? ¿Al 100 o no qué? Estamos listos para probar las salchipapas, güey. Algo bien. ¿Compa, boli? ¡Ea! ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, morro? Bien ready. Algo bien, algo bien. ¿Compa, alcántar? ¿Qué p***, güey? Faltó, faltó, faltó. Pero van a ser unas salchichas acá cortadas con papas. ¿Cómo? Ah, eso estuvo buena. Eso estuvo bueno. ¿Cómo de verdad? Si no están... Pero a mí me dijeron que están monstruosas estas cosas. Están monstruosas, güey. ¿Están boli? Se pasó delante ese morro. Es que el reto aquí, güey, también es acabárnosla, güey. Cada uno. Todos, güey. La mega super no sé qué chingada. No, pues la que es... Hay una mediana grande y una jumbo, ¿no? Algo así. La grande, la grande. La grande. Hay una más grande que la grande, la jumbo. Y esa sí no la podemos acabar, güey. O sea, definitivamente. Pero, ¿mis compas se van a poder o no, güey? Güey, pero entre todos, pues. O sea, una cada uno. O sea, uno cada uno, güey. O sea, una cada quien, güey. Sí, sí, sí. Bueno, no comí, güey. Probablemente me ríe, me ríe. Venga, venga. Vamos a intentarlo, amigos. Bueno, amigos, ahora sí ya vamos a ir. Vamos a cruzarnos de este bonito boulevard. La calle. Vamos por estas salchipapas. El reencuentro, ya, compa. Reencuentro con salchipapas. Ahora sí, me las voy a acabar. Saludos. Juga, May. ¿Estás preparado para comer unas salchipapas, güey? Estoy preparado. Te las vas a acabar, güey. Yo confío en ti, güey. Yo sé que tú comes un chorro, güey. ¿Se arma o no se arma, güey? No hay nada, güey. ¿Puedes hacer una transición? ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Ok, una. Hágalo conmigo. Fusión, fusión y la vez. ¿Pero qué? ¿Qué, qué, qué? Va a ser así. ¿Ok? Y prueba la pantalla, la pantalla. Una. Me rompí mi puro boca. Una. Dos. Tres. La neta, güey. Se vieron bien piteros haciendo eso, güey. Amigos, con una pequeña pausa del video, le quiero recomendar a algunas personas creativas, gente que quiere llenar de conocimientos su cabeza, apasionados, enfocados en un tema y querer hacerlo crecer. Bueno, amigos, te recomiendo esta plataforma, SkidShare. Una plataforma en la que hay miles y miles de temas y puedes tomar clases. Así es, amigos. Son clases sobre cualquier tema que te imagines. Esto es para enriquecerte de conocimientos específicos de gente preparada. Es una plataforma completamente enfocada al aprendizaje y aparte no tiene anuncios. Tenemos clases de diferentes temas. Diseño gráfico, ilustración, fotografía, diseño, escritura creativa, animación, arte fino, música, cine, video, marketing, productividad y muchos más. Yo estoy tomando de creatividad. Ahorita el sitio web está en inglés, ya van a sacar su versión en español, pero además todas las clases tienen subtítulos. Así es, cualquier clase que tomes, no importa si el maestro habla inglés, tú puedes activar los subtítulos. Y mira, mira, te voy a hacer un favor. Las primeras mil personas que le piquen al click acá abajo de esta hermosa plataforma van a tener un mes gratis de suscripción. Y para que cheques ahí clases también de lo que tú quieras. En mi caso, yo agarré una clase que se llama Find Your Style, que es Encuentra Tu Estilo, que es para todo esto de YouTube y todo el rollo muy interesante. He aprendido algunas cosas por ahí que voy a aplicar por acá. Pero bueno amigos, continuamos con el video. Les dejo el link del patrocinador de este video, Skillshare, acá abajito en la descripción. Y ya saben, las primeras mil personas, un mes gratis de suscripción. Seguimos con el video. Aquí venimos en camino ya. Si no saben dónde están ubicadas, bueno, ahorita les vamos a decir. Sí, porque ni siquiera sé yo cuáles son las calles, pero ya vamos en camino. Maid, si no te las acabas, ¿qué, güey? Tiene que haber algo, güey, si no te las acabas. Que pongan en los comentarios, güey, qué quisieran que pasara si no me las sacaba, güey. Un reto. Bueno, ya sé, ya sé. Miren, vamos a hacer esto, güey. Si no te las acabas, Maid, güey. El comentario con el reto, güey. Con más likes, eso es lo que va a hacer en el siguiente video, aquí a la izquierda. Ah, no, ma. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Acepto, güey, pero le voy a pedir un favor a los seguidores, güey. No sean tan malos, güey. Pásense de lanza, amigo. Ahí está. Sobre, sobre. Mano, mano. Ahí está la mano. Ahí está la mano. Vamos a chocar. Ya chocamos, valió bestia. Amigos, aplíquense. Ahora sí venimos llegando. Y ven acá. Ahí están las bonitas salchipapas. Tranquilón. Hola, este, güey, ese de Star Wars, güey. ¿Cómo se llaman los morros en Star Wars que usan eso, güey? ¿Te puedo agarrar la espada? Jedi. Ese Jedi, güey. Gíralo, gíralo. Hola, güey. Oh, shit. Eh, ¿le brilla a este bata? Le quiero rojo, mamá. Aquí le traigo rojo, ya. Hola, este, güey. ¿Es el de Star Wars, güey? Sobres, pues miren, morros. Aquí tenemos las salchipapas enfrente, güey. ¿Están preparados para esto? Estoy preparado para ponerme hasta el... Ok, yo creo que... Estoy preparado. Sí, güey, aprende a hablar, por favor, güey. No sabe ni habló. Tendrán horchata de mí palo ahí, güey. Horchata de zúpalo. De zúpalo, de zúpalo. De zúpalo, sobre. Ojalá sí tengamos. Bien, precios, aquí andamos ya. Los hot dogs del Barajas, famosas salchipapas. Algo bien. Saludos, tira. Ahí nomás. Algo bello para el cabello. Algo bello. Aquí está el menú. Hot dogs normales, obviamente es un puesto de hot dog chido. Pero tiene las salchipapas. Pero, ¿cuál es su atracción principal? Tamaño, que está muy llamativa. Como aquí salieron. Son las salchipapas, ¿no? Sí, pues son las salchipapas las chingonas. Desde muy lejos vienen acá, por favor. Algo bien, algo bien. Las salchipapas del Barajas. Desde Nueva York, acá es China, acá la... A mí me han hablado muy bien de esas y dicen que... Que algo bien, algo bien. Cuidado, que cuidado. Tiene chile güerito en él. Sí, mi amor, mira. Tira. No, es para que sepa la raza, ¿en dónde están ubicados? ¿Cuáles son las calles? Estamos ubicados en la colonia Cuatro Olivos. Esquera y calle 2. ¿Qué onda? ¿Qué van a pedir ustedes? Salchipapas. ¿Qué tamaño? ¿Qué tamaños tiene? Salchipapas, súper mamón. O sea, súper agave. Súper agave. La pequeña, ¿no? Pequeña, ok. La mediana. Esa es la que yo conozco, es la que yo como. Esta viene siendo la mega. La mega. Y esta es la super. Ok, ok, ok. Se ve una diferencia, se ve una diferencia. Me pondré un reto, me pondré un reto. ¿Cuál, cuál, cuál? Una mega. ¿Una mega? Una mega. ¿Una mega? Güey, yo no me acabo ni a la mediana. No te quedas la mediana, güey. ¿Cuántas al chiches le pones a la mediana? A la mediana le pongo una. Pero es una grande acá, chila, ¿no? Sí, es una grande acá. La neta, güey. La mediana apenas te la sacaba, güey. Tú apenas te acabas la mediana. Yo apenas me acabo la mediana, pero yo confío más en ustedes que en mí, güey. Fierro, pero una mega acá. Ey, te pusimos un reto, ¿eh? Te pusimos un reto, recuérdalo, güey. Si no se la acabo, güey, comentario con más likes es lo que va a hacer este vato. No, pues me pido la chiquita. No, no, no. ¿Cuál vas a agarrar, güey? ¿Qué tamaño? Yo digo que la media, güey. ¿La mega? La media. ¿Para qué bajaron ya esta madre, güey? Buen pedo. Mediana, güey, yo creo, güey. Porque dijo el Armando, güey, que no se la acaba ni él. Ah, ya le sacó. Ahorita escuchamos muy bien que dijo mega. Y el primero que se acabe las mega, qué pedo. ¿Qué va a ganar? Oh. Megas, güey. Un premio, hay un premio, güey. Le va a dar un premio. ¿O tú crees que estos vatos se acaben la mega? La neta. La neta, no. ¿Qué es real, güey? ¿Qué es real, güey? Me estás metiendo más candil acá. Te ofendió, güey. Te ofendió más, güey. Que no puedes, güey. Que no puedes. Yo quiero saber, antes que nada, también los ingredientes que llevan. Pues mira, está el plato este, ¿no? Va a picar la salchicha jumbo. Van las papas arriba. Yo le pongo frijol, cebolla, chorizo, lechuga y mayonesa. Y ahí en la barra libre lo que tú le quieras poniado, güey. Ok, ok. Ok, suena. ¿Cómo te lo vas a preparar al cántaro? Mira, ahí las tiene, amigos. Ahí las tiene. Lo intentaré preparar como si fuera un dobo, güey. Porque es la barra de un dobo, entonces... Claro, claro. Claro, claro, claro. Like a la gente que le gusta el... Guacamole. Guacamole. Licuado, chiquito, licuado. Ah, si te gusta el picante. Sí, sí me gusta. Ok, ok. ¿Y el chile también? Puedes, puedes. Bolly, güey, ya, güey. La neta, güey. O sea, ya para, güey. ¿Te agarro el chile? Por favor, güey. Bolly, güey. O sea, yo quiero saber en qué otro lugar se le llama salchipapas, güey. No sé. Ok, ok. Que lo comenten, que lo comenten. Sí, que lo comenten. ¿Por qué? ¿Es todo lo que le vas a echar, güey? Ya se me antojó. Por el momento, sí, creo que le voy a echar cápsup, nada más. Y queso, queso de requíos. Mike, de aquí ya te va a entrar el suyo, Mike. Dale, dale. A ver, Mike, ¿cómo te lo vas a preparar tú, güey? Mike, sí, es un poco más atascado. No, vamos a poner mucho guacamole. Tomate, no puede faltar. Las papas sin queso. Vómito acá de Shrek. Ya, güey, deja esos chistes, paro, güey. No pegan, güey, no pegan, güey. La nevada, le dicen a ese, güey. La nevada, güey. ¿La lavada, qué no? Boli, ya, güey, ahí estuvo, güey. Es la comparación de las achipapas del Mike y las del Alcántar, ¿no? Ah, no, ¿está al revés? No, está bien, está bien. Ok, Alcántar, Mike. Mira la diferencia, güey, de los Mega a los Medianos. Y todavía no les ha puesto nada el boli, ¿eh? Ah, claro. Y lo, y lo, y lo. ¿De una vez saca o qué? A ver si es cierto, a ver si es cierto. Aguanta, aguanta. Está bien pasado de lanza, güey. Cocinito, una salsita rica. Mira. Oye, la salsa. Y el queso que no puede faltar. Una fotón ahí, pues. A ver, un saludito por ahí, pues. Ay, un saludo ahí para Jimena Monsalvo, novia aquí. Irralo, irralo. Eh, así no se llama, güey. Saludo para mi compa, Natanael Cano. Ah, perro. Saludo para mi mamá. Irralo. Para mi mamá. Eso es todo, eso es todo para jefa. Eh, saludos, jefa. Irralo, algo bien. Peí la salsita de los chiles toreados aparte, güey. Para echarla acá, güey. Hazme el reverendo, por favor, y también unta a las mías, por favor. Haz las salchipapitas. ¿Quieres salsa? Sí, bien, sí, bien. Ahora sí, amigos, me tocó prepararlos. Me dieron este plato para llevar, para llevar, pero sigue siendo el mediano. Algo que casi no puede faltar, amigos, a las salchipapas. Recomendación del día, compa. No le tolo de echar tomate, pepino, no, no. El hecho sí es este chilito, que la verdad no sé ni qué es, güey. No tengo ni idea de qué es ese chilito, pero siempre se me ha hecho muy bueno. Y obviamente, el queso y a las salchipoteles. Vámonos. Si saliera el oeste. Eh, güey. No, güey, se le ve. Y este. Quítate. Mira nomás. Eh, aguanta, morro. Y con esto se arma. La verdad está bien tranquilón, güey. No me preparo con muchas cosas, pero así me gusta, güey. Ahí está. Gracias. Un gusto, defíjense. Un saludo, un saludo, un saludo. Ahora sí, ya compas, bien equipados, ¿no? Let's go, güey. Tranquilo. Vamos a ver qué pegó el reto. Muchas gracias, nos vemos. Vamos a ver algo de tomar de voladita. Uli, ¿qué vas a agarrar tú, güey? Para copiarme. My power, y aquí, morro. ¿Eh? ¿Hasta allá? Algo bien, algo bien. Ya, compas, nunca puede faltar. Vámonos. ¿Y está duro el pan o está blandillo? Yo sí voy a agarrar panecitos. ¿Me vas a comprar un pan, güey? Sí, güey. ¿Postre? ¿Un postre, un postre, un postre? Uy, pero va a comer postre, güey. No quiso comprar las megas. Chale, güey. Esto es sacarle, ¿no, güey? Sí, güey. Sacarle el reto, güey. Bueno, gracias, amigos. Vamos a ir a un parque para comer nuestras bonitas salchipapas. Y vamos a ir al parque que... Un clásico en este canal. Parque Bugambilas. Amigos, fuga para allá. Tengo muchas ganas de visitar. Hace mucho no voy por ahí. Y, pues, qué mejor que hacerlo con compas y comer rico. Quiero comer, pero ya quiero probar la salchipapá. Quiero yetar por ahí en el parque comiendo con mis tres, cuatro compadres. ¿Cuántos somos? Somos tres. No sé, pero bueno, voy a comer salchipapapá. Va a quitar el estrés, ey. ¿Cómo la ves? Quiero comer en uno, dos y tres. Véngase, pues. Yo quiero de eso de una vez. Yo quiero estar comiendo porque si no, pues, pues, me voy a enojar contigo. ¿Y qué va a pasar? Vas a dejar de ser mi amigo porque no vas a dejarme comer ya. Yo quiero comer ya. Así que si no me vas a dar, te voy a matar, ey. Lo siento, pero sí. Así es como lo hago. Por eso que a ti te deshago, ey. Ahora cambia el ritmo. Es por eso que vamos a hacer el sismo. Con este ritmito que yo tengo aquí. Por eso que yo traco todo el free, todo el freestyle. Oye, güey, es para acá, para la derecha, güey. Es para la derecha, ey, güey. De hecho, es en este semáforo a la derecha, güey. ¿Vale a veces? Es en el semáforo a la derecha. Ánimo, no me vamos a alcanzar, güey. Vete, vete. Sí, güey, vete hasta el siguiente semáforo a la derecha, güey. Pues encontramos este lugarcito por aquí, un parque. Güey, ya quiero comer. Quiero probarlo, güey. Ok, ok. ¿Ya tienes hambre o qué, güey? Todos tenemos hambre. Ok, ok. ¿Mais? Tengo mucha hambre, güey. A ver, sácalo, sácalo, pues. Mire, mire, mire. Mire, 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 mire. A la, güey. Dale, dale. Oh, shit. Míralo. Ok, ok. ¿Me permiten? Me permiten. Dale, primera mordida del compa Alcántar. Ok, ok, ok. A ver, a ver, pues, primeras mordidas. Ih, ya le mordiste. A ver, pero un buen bocado, un buen bocado aquí para el video, güey. May, a ver si es cierto. A ver, dale, dale. Tienes que agarrar, güey. No, güey, tienes que agarrar un buen bocado. Que tengas salchicha, papa y todo el rollo, güey. Mira, como el boli, güey. Mira, vámonos. Ah, no sé. Es explosión de sabores y la madre. Y bien delicioso todo, güey. Ok, ¿cómo vas tú a ver? Pues mira, yo ya voy un cuarto. Y neta, no quiero parar, no quiero parar, bro. Muy bien, muy bien. Ahora sí, amigos, llegó la hora de comer también para mí. Veamos si nos podemos acabar. Tengo algo de hambre, pero siempre es un rato para mí acabarme estas medianas. Entonces, veamos qué tal. Y también veamos si conservo la misma calidad de siempre, porque hace años no pruebo esto. No, cabrón. Luego vamos a ir a comer langosta, güey, no se preocupen, güey. Que tienes que comer todo, güey. Es que, amigos, el May no quería comer salchipapas, quería comer langosta el día de hoy. Yo tampoco nunca he probado la langosta, de hecho, güey. No has probado langosta. Langosta. Te la robó, ¿no? Te la robó, no, para el video, güey. Oye, pero mira, güey, que quede en video que un día vamos a ir a comer langosta, güey. ¿Por qué no? ¿Qué es nuestra primera vez? ¿Por qué es una langosta de una vez? Dime, güey. Yo tampoco he comido langosta. Apaga la cámara, güey. Apaga la cámara y no te vas a ver. Te doy langosta, güey. Bueno, pero ¿quién se quedó la salchipapas? El Adrián. Mira, el Alcantra se quedó la salchipapas. ¿Cómo te conoces el chile? Es lo más rico de todo, güey. ¿Por qué quedé full? Pues tú empezaste a poner el chile. A ver, a ver. Amigos, el compa más no se los comió, güey. Mira, mira. Y a todo lo que le quedó, mira, mira, mira. Me los cambiaron, me los cambiaron. Pura bestia, compadre. Pura bestia, güey. Güey, ¿vas a cumplir el reto que le pongan aquí abajo, güey? Depende, güey. Nada de que depende, nada de que depende. El que tenga más likes, güey. El que tenga más likes va a ser el reto de este compa. Y ya lo van a cumplir en el siguiente video. Por cierto, yo tampoco me las acabé. ¿Y Boli? Todavía sigo trabajando. Tú ya no vas a poder, güey. Ya tiene que ir mi compa. Me voy muy feliz, güey, por dos cosas. Están muy ricas, güey. ¿Y por qué tienes...? No, no. ¿Y por qué me las acabé, cabrón? Eso es todo, güey. Tú sí cumpliste el reto, güey. No, soy un feca como otros rastudos que se parecen al vertungas. Un fe... Y entre el malcriado y vertungas, ahí. Una combinación del malcriado y vertungas. No sé quién hablan. Pero siempre felices de verlos, amigos. Oye, no, estoy muy feliz de tener un chile con antibalas. Ah, morros. ¿Vienes del frío, acaso, güey? Ah, estoy alto. Los chistes del Boli, no, güey. Ya, Boli, güey, cállate, güey. ¿Qué onda? ¿Están buenas o qué? Deliciosa. Yo le doy 8.5 de 10, güey. Es que iba el Magui y me ponía nervioso. Yo, holy shit. Pero está lleno de mierda. Yo, la neta, conservan esa misma calidad. Me gustó. 8, un 8 de 10 también. Sí, es como... Tampo es como para comerlo todos los fines de semana. Sí, es así de que a la larga porque sí está medio pesado y grasiento y todo el pedo. Pero está chido comerlo con los compas de vez en cuando. Es que, güey, los chistes de estos vatos, güey. Están piterísimos, güey. ¿Cuál es el pay más fuerte? ¿Cuál? Es el pay de man. El pay de man, el pay de man. El pay de man. Se acaba el vlog, morros, bye. Güey, neta, ya, güey. Dejen ya esos chistes, güey. Compa, yeah, compa, yeah. Ey, yeah, ey, compa. El compa, yeah, compa. O el compa, yeah. Compa. Compa, yeah. Compa, yeah. Yo soy el compa, yeah, compa, yeah. Porque llegas y dices, yeah. ¿Y tú quién eres, güey? Yo soy el compa, maestro. Bueno, amigos, ya llegamos al depa. Y no comí mi pan de dulce que me compró el maestro. Ey, ¿qué está haciendo? Compa, boli, ya se tuvo que ir a su casita. Compa, al canto, pues como ya vieron, se retiró. Pero aquí estamos los fieles, ¿no, güey? Bueno, aquí estoy yo, güey. Hola, y buena comida. Ya hace años que no probaba eso. Me gustó. Sigue manteniendo la misma calidad. Chido, Mike. Acaba de decir que casi nunca como este tipo de comida. Nunca voy a dogos, güey. Nunca como ocasión. Eso sí, de hecho. Así. Y no se me hicieron mal, ¿sabes? Una salchicha algo grande. Está bien, está bien. Pero a ver, Mike, güey. Reto, güey. Los que dejen aquí en los comentarios, el que tenga más likes. Y veamos cuál es, güey. En 24 horas, yo creo. En 24 horas, el que tenga más likes. Que no me pongan a tirarme para que hay de nada simple en el caso, ¿no? Sí, pues algo más. Algo posible. Algo posible. Así que, amigos, pónganse truchas, den like. Y también dejen su comentario con algún red tonchilo. Chilo.